Si, tienes razón Por haberme mentido y engañado te pido perdón Sé que te traicioné Y por esas maldas razones te perderé Si, tienes razón Pero sabemos que a los culpables fuimos los dos Sé que no olvidaré Las promesas de amores que un día yo te juré Sé que no son justas y por mis razones Le pido que lo impides, te pido que perdones y amamos el amor Sin rencor Sin rencor Hasta el amanecer Ritmo para bailar con la tropi banda Si, tienes razón Por haberme mentido y engañado te pido perdón Sé que no olvidaré Las promesas de amores que un día yo te juré Si, tienes razón Pero sabemos que a los culpables fuimos los dos Sé que te traicioné Y por esas maldas razones te perderé Sé que no son justas y nunca ni razones Te pido que lo impides, te pido que perdones y amamos el amor Sin rencor Sin rencor Sin rencor Hasta el amanecer Sucran 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 Cんな given Defensa Desb stadio Sucran ¡We're coming up!